Adentro Tremenda soledad Quebrachales inmenso De antaño silencio montarás Matardeciendo Por mi Santiago Caco y rompe la paz Con su grito perdido en el tiempo A orillas del río Cerquita de la Villa Loreto Negra Chacanera El brujo de mi suelo Y el canto de una magia infernal Ardiendo en las guitarras Y el canto Muchísimas gracias Nos vamos a la vez En tren Desnuda la selva Por el calor que la siesla guarda cuando anda a descansar Sintiendo al diablo entre la hojarasca Siete oraciones van A la reina de la chacarera Patrona del lugar Con devoción te bailan Te reza Revelación lunar Que el camino guió mi regreso Me estremeció el alma La voz del monte dentro del pecho Negra Chacanera El brujo de mi suelo Y el canto de una magia infernal Ardiendo en las guitarras Y el canto Muchas gracias Hasta la próxima